La segunda del invernal, Fetty, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo viste la pista? ¿Cómo lo sentiste el auto adentro? Sé que hicieron algunos cambios en el motor, tú volviste ahí tocando, metiendo mano. Sí, la verdad es que bien, sí, es un motor que armó un viejo, pero bueno, en realidad no realmente nada, armó un motor que ya lo había hecho el purrete, cuando estaba ahí en el taller, teníamos un desuso y lo queríamos armar para dejarlo repuesto, y bueno, ya vimos que anda bien, así que sí, le vamos a dejar repuesto y Tito empezó a hacer una etapa nueva para terminar, está bien, o sea, sabe el viejo, algo sabe el viejo, pero bueno, él por ahí es muy prolijo para armar, y bueno, Manuel Purrete también vino a la hora de poner el punto de la leva y la puso él, las cosas más complicadas, por él la hizo Manuel, pero bueno, la verdad que anda bien, y bueno, ya nos está tranquilos como para saber si alguna vez tenemos un problema en el verano, tenemos un motorcito de repuesto. Bueno, ¿venías con la expectativa de ganar esta noche, esta tarde, digo, o venías a ver qué, a probar? La verdad que tenía ganas, siempre que vengo a correr, quiero ganar, ¿no? Pero, habíamos probado el celular y vi que el motor andaba a la parte que usé en el verano, si bien también la tapa del cilindro, que quizás lo más importante fue la que yo usé en el verano, así que no tendría que haber cambiado mucho, y bueno, la verdad que estoy contento, después que vi que hice mi partida de ACM, sí que quería ganar. Bueno, ya está el video en lo que es Mille Bahía, de Jesse López andá girando en el auto tuyo, así que se desmiente la mentira, ¿no? Para esos que decían que no lo prestaba, no, nosotros nunca dijimos nada. Estaban presentes con nosotros. No, no, nosotros lo filmábamos, estuvimos presentes, anduvo muy redondito, muy bien, no, pero anduvo bien, eh, bien, un poquito, le faltó un poco las curvas que por ahí pensé que tenía un poquito de miedo, ¿viste? Lo estaba embasado, estaba embasado, estaba embasado, si lo volcaba o algo, estaba embasado, estaba embasado, estaba embasado, así que se baja el feti en cualquier momento y arriba la chica, pero ella tiene el auto bien, de ella que anda bien, pero andaba, andaba redondito en el tuyo, a mí me gustó, me gustó bastante. Sí, sí, anduvo bien. ¿Y hoy anduvo bien? ¿Cómo anduvo hoy? No, bien. A ver, venga, venga para acá, venga para acá, no se me esconda, que venga. No, ganó el feti, tenés que estar acá, tenés que estar acá, vení acá, vení acá. Al lado del novio, se planchó el pelo, se planchó el pelo. Bueno, ¿cómo estuviste hoy? Bien, estoy re contenta, sí. Bueno, buena carrera, buena fecha, ¿no? Sí, bien. Redondito iba la botana. El tema que no pudo entrar a hacer el final, pero bueno, con el tiempo, pero estoy re contenta yo. Bueno, el trofeo te lo llevaste vos, me imagino, porque vi que lo tenías ahí agarrado. Sí, lo guardamos el trofeo. ¿Lo van a empezar a guardar? Sí. ¿Ya se mudaron la cabañita o no? No. ¿No? No. Estamos en cualquier momento. ¿Y cuándo se viene? ¿Algo más serio? ¿Fiesta? ¿Algo? No, nada, ¿no? Fiesta tenemos cuando quiera. ¿Eh? ¿Hacemos fiesta enseguida? No, no, pero algo ahí, un anillito, algo, nada, ¿no? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo, vea? Vamos a ir hablando a los millos. Bueno, che, los felicito a los dos. Bueno, Fetty, buen triunfo. Bueno. Veo que te está sentando muy bien la pilota al lado, así que veo que vas para adelante, así que este veranito me parece que vas a apuntar al uno, ¿no? Y ojalá que sí, no nos queda mucho, pero bueno, ojalá que se nos pueda dar, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, querés agradecer, Fetty, las empresas que te ayudan, las que te ayudan, los chicos. Sí, principalmente a todos mis oficiantes, que son los mismos de siempre, a mi viejo, a Jessy, que por ahí no aguanta en el taller, pero bueno, también estoy trabajando con ella, así que no puedo decir nada. Y bueno, a Juan Martí, mi hijo, mi vieja, bueno, a todas las familias, ¿no? A todo el grupo de amigos que siempre lo acompañan. Las publicidades, y de cara, nombrála, ¿no? Sí, y de cara, o Tobagen, seguramente me voy a nombrar alguna, Digitronic, Bacto Estubal, Casaluccio, seguramente me había olvidado alguna, pero bueno, son los ritmos que estuve en el verano y me seguí a nombrar. Bueno, Jessy, ¿algunas publicidades de las que te están acompañando, querés nombrarla? Y bueno, yo, principalmente, las publicidades son un gran grupo de amigos, así que, a Muñerico, San Natalia, a Astia Total, a Pisería Dadis, bueno, ellos me están gracias por la colaboración, gracias conmigo, y al sordo, el sordo de competición, el nuevo registro de motores de la categoría. ¿Se viene el team, no? De la categoría. ¿Se viene el equipo o no? No, no. ¿Todavía no? Nosotros somos contra. ¿Ah, son contra? Sí, acá en su contra. Sí, bueno. Cuando empiezas a molestar, empiezas a formar tuercas, ¿sabes? Jajaja. Cuando empiezas a ir a la mierda atrás, empezamos a tocar, ¿no? Sí. Bueno, gente, muchas gracias por la buena onda de siempre, y bueno, a darle por adelante la fecha que viene, que es trotito, ¿no? Bueno, bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la fecha que viene. Bueno, gracias. Gracias.